¡Uf! ¡Qué calor! Este sol sí que pega fuerte. Tan fuerte como para crear un desierto. ¿Sabes qué se puede hacer con todo este sol? ¿Un montón de espejos? ¿Y una gran torre? ¡Energía eléctrica! ¿Quieres saber cómo se hace? Este es el desierto de Atacama. El lugar más árido del mundo. Aquí pueden pasar muchos años sin que caiga una sola gota de lluvia. En el día, la temperatura puede alcanzar 45 grados. ¡Hasta podríamos freír un huevo en el suelo! ¡Wow! Sería genial poder aprovechar todo ese sol. ¿Pero cómo? Todos los días usamos muchísima energía eléctrica. La mayoría de los aparatos que tenemos en casa lo utilizan. Bueno, ese no. Pero las máquinas que fabrican las cosas que usamos en nuestra vida diaria también necesitan electricidad para funcionar. Y las ciudades en que vivimos la necesitan. ¿Y de dónde sale? De grandes plantas generadoras de electricidad como estas, que son muy contaminantes. O represas como estas, que tienen un impacto muy fuerte en los lugares donde se instalan. Porque inundan grandes extensiones de tierra. Y si se usa el sol para hacer electricidad. Resulta que existe tecnología que permite tomar esta energía y transformarla en electricidad. Y mucha gente está buscando la mejor forma de hacerlo. Uno de los inventos más increíbles para lograrlo busca concentrar la energía del sol gracias a miles de espejos que apuntan hacia lo alto de una torre. Eso sí que es energía. Pero... ¿Cómo se convierte en electricidad? Los rayos del sol son desviados con precisión por los espejos hacia la punta de la torre. Para formar un solo rayo de sol, súper luminoso y caliente. Las altas temperaturas vuelven líquidas unas sales, capaces de retener ese calor y que se mueven como el agua. Así se trasladan por tuberías dentro de la torre. Hasta un lugar donde se almacenan para calentar el agua, que se evapora y mueve una tordina. Produciendo electricidad. Pero, como se imaginarán, construir una súper torre para recibir rayos de sol mega calientes no es nada fácil. Primero, y con mucha precisión, hubo que colocar más de 10.000 espejos enormes, grandes como una casa, que más encima se pueden mover para seguir al sol. Al mismo tiempo, hubo que construir una torre altísima de 250 metros de altura. O sea, casi tan alta como la Torre Eiffel. Es tan alta que se puede ver desde muy lejos. Esta súper planta de energía termosolar demoró siete años en construirse. Para echarla a andar, se necesitan muchos computadores e ingenieros, que deben coordinar el movimiento de los más de 10.000 espejos. Todos moviéndose al mismo tiempo, siguiendo al sol para que el rayo le achunte a lo alto de la torre. ¡Vacán! El calor en la punta de la torre mueve esta turbina, que genera electricidad suficiente para abastecer a 380.000 casas. Esta planta produce energía limpia y renovable. Y es parte de una nueva generación de tecnología limpia, para que podamos seguir usando energía sin causar daño al medio ambiente. ¡Hasta la diferencia! ¡Hasta la diferencia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.